El compadre Menejo nació en una montaña y nunca había visto luz eléctrica en su vida. Por sus versátiles y variados ritmos utilizados en sus composiciones, Calixto Ochoa fue un hombre inmenso para el folclor vallenato, colombiano y latinoamericano. Así lo afirma el investigador y folclorista Celso Guerra. Yudablemente que es uno de los personajes, uno de los músicos más reconocidos, no solamente para el folclor colombiano, para el folclor vallenato. Fue un hombre inmenso para el folclor latinoamericano. Canciones como el africano se convirtió en un ícono mundial, aunque era más letra que melodía. Fue grabada en muchas versiones y en diversos idiomas, lo que ocasionó incluso demandas ante estrados judiciales. Y que se catapultó a la fama, la hizo Wilfrido Vargas, negándole los derechos autorales a Wilfrido Vargas, que inclusive tuvieron que irse a estrados judiciales para que le fueran reconocidos los derechos al maestro Calixto Ochoa. Y de allí esa canción se convirtió en un ícono mundial, sin saber Calixto Ochoa, que estaba siendo regrabada en muchísimas otras partes. Quienes conocieron de cerca y compartieron con el negro Cali, coinciden en que era un hombre pueblerino, tímido, de buen humor, mamador de gallo, como se conoce en la región, que dejó ver su personalidad a través de sus canciones. Pero yo creo que en sus canciones está reflejada la personalidad del maestro Calixto Ochoa, sobre todo en el africano, en esas canciones así, en los sabanales que tanto gallo le maman con el origen de la canción, que realmente se le hizo a una dama cuando en sus principios musicales. Calixto fue una persona bondadosa, dadivosa, que le daba la mano al más débil y que esa condición le sirvió para descubrir grandes músicos del folclor vallenato. Alfredo Gutiérrez es hecho de él, y Bodías el primero que lo pone a grabar es Calixto Ochoa. Para Celso Guerra Calixto fue un genio de la música, lleno de talento caribe y alegría.